¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Pues aquí me tienen otra vez un nuevo video Y bueno, en esta ocasión les hago... no voy a decir que algo chavo porque lo que les quiero hablar es algo muy interesante Pero es un video cortito de un mini haul, pero en este haul les quiero contar algo muy 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 padre Que bueno, pues seguramente ya visten el título Y pues es de esta página que se llama Like in the Box, algo así Y esta página, este, cada cierto tiempo me envía roba para que yo la pruebe, la asimile Y les diga a ustedes, este, pues si me he sentido cómodo, si no, que es lo que siento que falta, que no Y pues la verdad, he seguido trabajando con esta página porque, porque me envían ropa gratis, obvio No, no se crean, aparte de eso que pues si es una ventaja muy padre, este, la ropa me gusta Es una de las páginas asiáticas que yo les doy más prestigio que a las demás Porque siento que, bueno, aparte de que es un poquito más cara que todas las demás Si hay un poquito más de calidad, entonces vale más la pena Aunque igual, pues en otras páginas también encuentras cosas padres y se pueden buscar Y diferentes a esta página Y bueno, en esta ocasión les voy a hacer un haul que esto lo pedí como para octubre o una cosa así Desafortunadamente no sé qué pasó que me llegó recientemente este y, y bueno Bueno, más bien ya me habían llegado unas cosas pero faltaban otras Entonces no podía hacer este video Y bueno, les voy a platicar Lo primero que mandó a esta página y está un poco sucia porque la uso mucho y ustedes me la han visto Es esta chamarra, una bomber en color rosa Me gustó porque les digo, la encargué como para otoño Y pues está padre como que estar abrigadito pero no algo tan caliente ni tan oscuro Entonces dije, bueno, está padre esta Y pues han visto muchas fotos de mí con esta Y la verdad es que me gusta mucho ¡Ve no manches! ¡Está bien muerca! ¡Qué oso! La ropa sucia La calidad de esta padre Sí me gusta mucho Es un rosa pastel muy bonito Y pues a esta chamarita yo creo que le doy un 9 Porque sí me gusta mucho Me la pongo mucho pues como pueden ver Está muy sucia Voy con lo siguiente que esto me gustó O sea como que la calidad de sí no al 100% Pero lo que me gustó de esta fue que está rara pero como nada caliente Hasta se transparenta un poco No sé si se note pero bueno Es esta Es como que se pone un suéter básico Un gorrito Un suéter básico Pero no tiene cierre Ni botones Solo tiene como esto abajo Y esto arriba Entonces está cool Aparte de que el corte de abajo también está muy cool Miren Así acaba Y las mangas tienen estos cierres Y la verdad es que Bueno, ahorita ya no me lo estoy poniendo porque hace mucho frío acá Pero sí me gusta Me gusta mucho Y me la he puesto mucho Igual si tengo una fotillo por ahí con ella Se las voy a dejar aquí Y bueno Lo siguiente Ya estamos cada vez más cerca de lo que les quiero platicar Es esta Que esta me encantó Ay, qué oso que tiene la etiqueta Pero sí me la he puesto mucho Este Esta chamarra de mezclilla con parches Vean Tiene parches La mezclilla sí está gruesa Y esta sí No calientan mucho Pues es mezclilla Pero sí está cubridora Y está muy, 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 muy padre Es como larga Ya saben que me encantan las cosas largas Igual también si tengo fotito Se las pongo por ahí Está muy padre A esta le doy pues 10 Sin pensarlo Mira, tiene más parches Solo que me la pongo dobladita así Está muy padre Y también me pedí una Que es muy parecida a la anterior Pero un poquito más delgada No le falta calidad Es como que buena calidad Pero es esta Esta como Esta no tiene parches Bueno, tiene uno aquí Y creo que tiene otro Esta es más larga Y esta me gusta mucho, mucho La uso bastante Esta seguro si tengo una foto Seguro si se las pongo por aquí Incluso me la pongo a veces Hasta tengo unos vines muy padres Este Y se los pongo Y se ve muy, muy, muy cool Entonces Este Pues si quieren La verdad Los recomiendo 100% Este todavía es más delgado No sé cómo describir la calidad No es como que muy buena Pero tampoco es como que mala O sea, yo creo que si la ves en una tienda Así como Como Zara O algo así Y cuesta 750 pesos Neta que sí la compraría Aunque esté muy básica Pero miren Es así Es como un suetercito No tan grueso Tiene este número atrás Y me gusta mucho el color Más aparte el número Y este detalle Que tiene en el cuello Y aquí Esta también tengo foto Se la voy a poner por aquí Y esta le doy un 8 Porque les digo No estoy convencido Es que como es elástico No sé Como no la he lavado mucho O sea, la he lavado como dos veces Pero sí me da miedo De que de pronto Salga de la lavadora Así de que para dos Y bueno Llegué a la parte De las que le quería hablar Yo nunca había hecho esto Lo que pasa Que me doy cuenta De que la ropa interior Casi siempre Solamente la que es de marca O así Es la que está La que me convence Y se me hace que está padre Y la económica Pues uno pobre Ya ven con pobreza extrema Y pues la crisis Se da Como que no No encontraba Entonces decía Yo gasto mucho en eso Y dije Voy a calar En esta página Que pues ya Hemos trabajado mucho Voy a probar un poco más Y también para darles A conocer a ustedes un poco más Y pues dije Vamos a pedir Unos trajes de baño Y ropa interior Y pues la verdad Es que pedí Y quedé Me gustó mucho 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 Lo que me llegó Les voy a enseñar Solo unas cosas Porque también Me encargué Unas muy atrevidas Que también me encantaron Pero no se las voy a enseñar Qué gusto Ay me pongo rojo Bueno primero que nada Este encargué Dos trajes de baño Este es uno de ellos Como Como short No me lo he puesto La verdad Porque no he ido a la playa Pero en cuanto vaya Espero ir Ponerme este traje de baño Está padre Y la calidad Esta sí Esta calidad sí Le doy un 10 La verdad Me gusta mucho 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 Y encargué otro Que es muy parecido Pero este no La verdad el otro No lo pienso usar en la playa Es más calzón O más así Y es color rojo Con rayitas azul marino Igual tiene sus Aquí Y también está muy padre La calidad Es igualita a esta Y la verdad es que le doy Y esta también Y me convenció Después dije A ver vamos a ver Ropa interior normal Como la que yo suelo usar Pues me pedí como Me pedí como Este calzoncillo Que la verdad también Me gustó Me gustó mucho O sea como que Agarra bien el cuerpo Y te acomoda todo muy bien Y es lo que me gusta De los De la ropa interior Que pues es de marca Que como que hacen eso De que Te sostienen todo bien Porque luego La otra ropa La ropa O sea como que chafa O imitaciones O así como que está De verdad Muy 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 chafa Y como que no te convence Y sexy te sientes Y bueno Como les encargué De tres tipos Traje de baño Encargué Muchos así Y en boxer También los encargué Que pues son básicamente Iguales Solo de De shortcito Incluso creo que encargué Uno extra largo Que también me gustó Mucho 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 Como venía Y también encargué Estos Que estos También podrían ser Como para dormir O bueno Es que hay gente que De pronto a mi como que No me gusta traer Ropa interior Y de repente Y de repente Como que no Quiero traer Apretada Es muy raro De verdad Pues me encargué Este Que es así Un chorcito Y también está Súper 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 Cómodo Este pues no te voy a decir Que te sujeta Y así Pero la calidad Está muy padre Está en su alón Ah no no se crean Pero también está padre Quieren ir a ver La ropa interior De esta tienda Pues igual abajo Les voy a dejar el link Si se animan a comprar algo Pues calarlo No está bien A lo mejor A algunos de ustedes No les sirve A lo mejor A algunos de ustedes Si les sirve En mi caso Pues sí Quedé contento Con el resultado De mi paquete Y bueno Pues eso es todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así Denle un like Si quieren ir a ver Estas prendas Recuerden que en la descripción Les estoy dejando Todos los links No olviden Si sirve por mis redes sociales Y no se olviden Que tengo un primer canal Que es de comedia Y bueno Te invito a que lo veas En este ticket de mi cumpleaños Y ahorita recientemente Estoy subiendo uno De que casi me da parálisis En la mitad de la cara ¿Quieres verlo? Allá te espera Os quiero mucho Cuídense Les mando un beso Un abrazo Y que estén muy muy bien Bye